Aquí andamos, vamos a entrar a la tienda de M&M's a ver qué tal está Tienen los diferentes colores Los tienen por secciones cada color Rojo, amarillo, café, verde Está muy padre como lo tienen todo organizado, como cada color en su sección Está muy padre la verdad Me encanta Qué padre Acá también tienen tacitas Está muy padre Oh, están padres las tacitas Son muy chidas El amarillo Es de dos pisos Ahorita a ver si vamos para arriba A ver qué hay para arriba Muy padre Tendamos en el M&M's Yo voy a comprar unas pijamas para mañana irme bien a gusto en el camino Así, bien a gusto Que no soporte Ok Porque son nueve horas de camino Ahorita vamos a ir aquí para arriba Y le vamos a dar un tour completo De todo Todos los detalles De todos los colores De todos los colores De todos los colores De todo Ok, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos para arriba a ver qué tal Wow, eso está bien padre Tienden de bebés Para niños Ropita En toallas Está muy padre Está muy padre Qué chido Huele bien rico a chocolate aquí Tienen la sección para niñas Acá los tienen de todos los colores Miren qué padre Qué chido Yo parezco niña bien emocionada aquí Me hubiera gustado que Dylan viniera Hubiera andado bien feliz Pero pues Ya es noche Yo ando con sueño Cansado Entonces aquí andamos nosotros Experimentando Viendo lo que hay ¿Cuál es la sección, Karen? ¿Cuál es la sección perfecta? ¿Cómo no? S'mores La mousse S'mores ¿Qué sabores? ¿Qué sabores? ¿Qué sabores? ¿Qué sabores? Mmm, interesante Bien chido Bien chido Ok, hay cuatro pisos Entonces vamos a ir a ver Qué hay en los demás Está bien grande ¿Qué sabores agarraste? De Crunchy Qué hermosa Vamos a ver qué hay arriba Mira, mira muy padre Ahorita vamos a mirarlo Wow En sign te dice lo que hay Está bien grande aquí Aquí están cada uno Qué es lo que tiene Está bien padre Tienen ropa Oh, esos están padres Estos me gustan padilán Bien chidos Ahí está maquinita Oh, eso está cool Tienen como un par regalitos Este está chido Bien padre Esta sección está más chiquita ¿Verdad? Sí No, también hay en este lado Oye, acá tienen platos Está bien padre Para medir Está bien chido Cafe, tazitas De todos los colores De todos los sabores Platos Qué padre Aquí tienen almohaditas También Está padre Como todos lo tienen Por colores Entonces está bien chido Oh, también Estos están chidos De recuerdito Padre Ya llegaste No quiero ir a estar Oh, esas son chidas Están chidas Me encantó Las tacitas La verdad Oh, ese está chido Ese está chido Para unos cupcakes Oh, las pijamas Están padres Está muy chido Oh, ese está chido Miren Está bien padre Mira, les están dando Un tour Por todos Los pisos Está bien chido Todo La verdad Me encantó Está bien chido ¿Qué será? ¿Qué es esto? Está chido Está interesante De baby A ver qué sale Oh, joder Puedes ponerle Oh Es para que salgan De la foto, ¿no? Está padre Está chido Me gustó Para mi próximo Gender reveal Es broma Quisiera En unos años La bebesita Ya se está enojando Ya se está enojando Ah, esos están padres Unos pantalones O ese para el camino O ese para el camino, Karen En el frío Sí En la camioneta No se descansa muy bien La verdad Vamos al último piso Ah, esos están chidos Ah, esos están chidos Sí ¿Y no hay ni unos? ¿Y si le corto la campana? ¿Los vas a hacer flare De tu manera? Oh, este me recuerda El Grinch Este color Está chido Muy chido Ay, tienen un carrito Un bien sexy Un carro Un carro M&M's Y este es el último piso De los M&M's Era padre el carro Y aquí le llevamos a mi hermanito Un detallito Ya íbamos a la vent Pero pasamos por aquí De voladita Miren, está bien padre Huele bien rico Uh, ese grandote Uh, está igual como los M&M's Que los tenían así Está padre Muy chido aquí Me gustó Oh, hasta estas almohaditas Para el camino Muy padre Imagínense Este chocolate grandote Para la cocina También tienen tazas Como allá Wow Está bien padre Lo que nos型 No Seguir Gracias.